¡Saludos! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a Molina de Segura, a este pabellón municipal de Serrerías A punto, todos listos para presenciar el segundo España-Finlandia Ayer lo pudimos seguir por Teledeporte El primer partido de la gira de preparación de la selección española absoluta femenina De cara al europeo de Francia Que se disputará este mes de junio del día 15 al día 30 Pues hoy vamos a seguir por FTV FTV, como no, el segundo encuentro amistoso de esta gira de preparación Ayer, recuerden, palizón de España Buenas sensaciones, gran exhibición del grupo de Lucas Mondelo para preparar este europeo Ganó con autoridad, 92-28 de 64 La segunda diferencia mayor de la historia En el partido que supuso el número 600 de la historia de la selección española Ha llovido mucho desde el año 63 Cuando empezó a competir oficialmente Cuando ahora vemos la presentación oficial de las jugadoras españolas Comentamos que hoy será el partido 601 El 600 disputado ayer en Águilas Donde se ha iniciado esta concentración para el europeo desde el pasado 14 de mayo Están ya varios días de trabajo de carga física el grupo de Lucas Mondelo Insistimos que hoy tendrá su segundo examen, su segunda prueba Ayer fue relativamente, realmente cómoda, queríamos decir Con esa diferencia abismal ante el equipo finlandés Que está aquí preparando el pre-europeo del 2015 Inmediatamente después del partido viajará a Alemania Para disputar también dos amistosos con el conjunto alemán Y a continuación disputará el pre-eurobásquet como comentamos del 2015 España por su parte, insistimos, preparando Las 15 jugadoras concentradas a falta de la llegada de Sancho Little Están preparando ese europeo de Francia con la máxima ilusión E insistimos de momento con muy buenas sensaciones Después de lo vivido ayer Y ahora atención porque van a oírse aquí en el pabellón de deportes de Serrerías Los himnos de cada equipo Empezarán a sonar el himno finlandés El himno finlandés Este ha sido el himno finlandés La gente que llena este recinto murciano Casi mil espectadores aplauden Lógicamente y atención porque ahora sonará el himno español El himno finlandés Pues después de los himnos de España y Finlandia Todo a punto en el parquet de las herrerías Vemos la piña del conjunto de Lucas Mondelo Preparado a punto, saludo tradicional entre los dos equipos Y para previamente a este partidazo que vamos a vivir en unos instantes Y que vamos a narrar en los micrófonos de FTV Con la colaboración hoy, atención, cómo no De una ilustre del baloncesto femenino, Ana Junier Que prácticamente no necesita presentación Con sus casi 140 internacionalidades Y sus múltiples títulos de Liga Y Copas de Europa Copa en los clubes donde militó Comansi, Masnou, Dornagodella Y actual tutora de la Federación Española Buenas tardes, Ana Hola, buenas tardes Supongo que con ganas de ver cómo España vuelve a probar cosas Después del partido de ayer De una historia que no tuvo historia, ¿no? Bueno, sí, estos partidos prácticamente sirven para ir poniendo en forma al equipo Pasan de una época de carga De poner muchas, de sentar las bases para lo que luego tendrán que aguantar en lo que es el europeo Y bueno, ayer tres debutantes que vimos Que eran Casas, Laura Gil, la murciana, anfitriona y Leonor Rodríguez Se va renovando poco a poco este grupo Lleno de frescura Aunque realmente hay poquitas que puedan superar tu cifra de internacionalidades O sea que es difícil llegar a jugar tanto vistiendo la camiseta de España Bueno, es complicado Son épocas diferentes Lógicamente son épocas diferentes Y ahora, pues bueno, de todas formas seguro que muchas de ellas lograrán llegar a estas cifras Y superar la con creces De momento, hoy repetirán ausencia de las 15 convocadas Recordemos, Laura Nichols Que arrastró una lesión en los abductores Sancho Little, ya lo hemos comentado anteriormente La NBA femenina se incorporará próximamente al grupo Y Ana Cruz, que sigue recuperándose de ese fuerte golpe En la zona del peroné, el tobillo que recibió en el playoff final Entre el Rivas y Perfumerías Ese golpe que de momento le ha impedido entrenarse con normalidad En cualquier caso, ayer ya nos podemos meter en materia, Ana Ayer vimos un 5 inicial con 4, teóricamente 4 abiertas, 4 exteriores Amaya hizo mucho daño desde el perímetro Espectacular, Alba Torres Que contentos estamos de que esta jugadora vuelva a jugar a este nivel Pues por supuesto, yo creo que es de las cosas que nos tenemos que alegrar muchísimo De que jugadoras importantes, jugadoras además con un futuro yo creo impresionante Pues se vuelva a sentir cómoda, que vuelva a estar con buenas sensaciones Y lo transmita en la cancha como fue ayer Muy buenas sensaciones, la verdad es que sí que es lo que nos transmitió Como lo que nos transmite en este momento el público Animando España, España y eso, que esto todavía no ha empezado un minutito Están preparados los técnicos de ambos conjuntos Anton Miro Mirolibov, el técnico finlandés Y Lucas Mondelo dando las últimas instricciones El 5 inicial de España será Silvia Domínguez de base La posición exterior, Marta Chargay y Alba Torrens Y por dentro Lucila Pascua y Laura Gil Por tanto, diseño diferente con dos pibos naturales Una escolta y un alero Diseño diferente al que sacó inicialmente ayer Lucas Mondelo Bueno, seguramente hoy no tendrá nada que ver el partido con lo que fue ayer Son momentos para probar, para ir probando a la gente Para ir viendo situaciones tácticas Jugar con dos pibos, jugar como ayer hubo un momento con Amaya de cuatro En este sentido, Lucas, el seleccionador, va a ir probando cosas diferentes Y ver qué es lo que las situaciones de juego que más puedan favorecer De cara a los partidos importantes del europeo Pues ya vemos el 5 inicial de las españolas Silvia Domínguez, Laura Gil Siendo pues animadas por sus compañeras desde el banquillo Por parte de Finlandia saldrá la eterna Taro Tucanen Una clásica de las pistas españolas Vilma Kesanen, Jeta Korpibara, Linda Letoranta y Tina Sten Atención también a esta jugadora Peligrosa abriéndose D4 en lanzamiento exterior Y campeona actual de la Bundesliga con su equipo de los Wasserburg Porque de todas formas ayer recordemos en ese inicio fulgurante de España Que bueno, que pasaron por encima gracias a una intensidad de toda la pista espectacular Presión de toda cancha, traps Casi todas las canastas iniciales en ese 22-1 inicial fueron de contraataque Y un 5-7 en triples, creo recordar, en el primer cuarto Tremendo Sí, sí, no, ayer Si un es intensidad con acierto ya Sí, hay canastas fáciles Más luego los tiros estos exteriores Que a Maya Alba pues la verdad es que con muy buenos porcentajes Se rompió el partido desde el principio Y Finlandia pues no entró en partido en ningún momento Pues ya en el salto preparadas Tira Sten y el Luz y Pascua Balón al aire Dirigen Castillo, Zafra y Perera Y arranca el partido Luz y Pascua que la saca hacia afuera Un poquito de calma en este primer ataque estático Presión e intensidad individual Por parte de las azules A la izquierda de sus imágenes Las finlandesas Alba Torrens que buscaba la puerta atrás de Gil Al final el lanzamiento de 4 metros De Sargai La jugadora del Perfumerías Marta Sargai no ha podido entrar Recupera el balón en el balance defensivo Luz y Pascua Se inicia al igual que ayer Con un ritmo muy vivo, muy rápido El encuentro Y también buscan lógicamente las finlandesas Su intensidad, su punto de velocidad Ya que tienen unos compromisos inmediatos Teóricamente están en un punto mejor O deberían estar en un punto mejor De su preparación que España Porque juegan de inmediato Sí, a ver Finlandia yo creo que se tiene que olvidar totalmente Del partido de ayer Y yo creo que ya es De entrada es otro panorama El que estamos viendo Y ellas lo que tienen que hacer es Intentar preparar al máximo Para los próximos compromisos que tienen En el poste bajo Tucanela saca hacia afuera Atención a la defensa individual Anteriormente Insistimos Nos falló Alba Torrense El último lanzamiento Y la bandejita De Vilma Kessanen No pudo entrar Rebote de España El balón que vuela Como tiene que ser Al final Silvia Domínguez En la esquina Pide un poquito de calma Manda jugada Hemos intentado una transición rápida Con el rebote de Luzi Y realmente pues ahí Silvia Ha visto que no podía ser Y entonces ha parado perfectamente el juego Para jugar en posicional Pues tras un minutito Y más de diez segundos Ninguna canasta en el parquete El pabellón de Serrería Silvia Domínguez Mandando jugadas Sale a recibir de los bloqueos Marta Chargáe Triple de la catalana Triple triple Para arrancar el partido Que de momento Recordemos ese cinco de siete En el primer cuarto Ayer en Águilas Exhibición desde La línea de seis setenta y cinco De las españolas Y de momento El primer lanzamiento de tres Que entra Defensa individual continúa Con cambios En los bloqueos indirectos Están cambiando Alba y Laura En los bloqueos indirectos Ha remontado La línea de fondo Sin fortuna Vilma Kessanen El rebote ofensivo Es para Finlandia Intentan bola interior A Tucanen Un poquito alejada De sus posiciones En el poste medio Atención que Quedan doce segundos De posición Para el equipo finlandés Ahora sí Tucanen Mucho más cerca Se lleva el gorro De Lucy Pascua Que ayer capturó Nada más y nada menos Que once rebotes Exhibición de técnica Individual Iris Lalom De Alba Torrens La Vinny Salera No puede anotar La jugadora mallorquina Se mantiene el Tres a cero Otra vez interior A Tucanen Por ahí empieza todo Parece ser Ana Por parte de Finlandia Para intentar poner Más orden que el que vimos ayer Ahora Tucanen Ejercía de pasadora Con el desacierto Atención otra vez Alba Torrens Que tiene ganas de correr Como ayer La jugadora de Galatasaray Ya recuperada De su grave lesión De rodilla Como nos alegramos Marta Sargay De la penetración La polivalente jugadora Recibe falta personal Y será balón Para España Dos gironinas En esta selección Ana Junior de Figueras Que era Alcasas Debutante ayer La vimos con mucha ilusión La jugadora de Rivas Y Marta Sargay También dejando muy alto El pabellón Más experta Y atención El corte por la línea de fondo La puerta atrás Magnífica Aprovecho muy bien El bloqueo indirecto Ahí Están teniendo Tanto Marta Como Alba En estos dos partidos Y en el inicio de este Están teniendo mucha presencia Con mucha concentración Intensas en el juego Y muy atentas A todas las situaciones Tanto defensivas Como ofensivas Supongo que lógicamente Pues Finlandia Intenta no perder Tantos balones De inicio como ayer Que fue realmente imperdonable Y provocó esa avalancha De puntos Han salido un poquito más Valorando la posesión Bueno con más cuidado Ahora agotaron Los 24 Parece ser una excelente Defensa celebrada Ahora por Lucas Mondelo Cuando hay el primer cambio En el partido de hoy Sale a pista Tina Sten Perdón Dione Puntz Otra de las jugadoras Importantes de este equipo Se sienta Corpibara Y defensa individual Presionó la pista De las finlandesas Que por lo Que hemos leído Atención al Robert Alon Al técnico español A Michael López El canario que estuvo allí Ana Que es Que bueno Que juegan parecido a España Lo estamos viendo de hecho Pero claro Hay una diferencia de calidad Intentan defender Intentan Intentan hacer un juego Bastante intenso Son muy duras No táctica Sino veloz Pero claro No es el mismo talento Que Situaciones a veces De dos contra unos Con cambios y tal Pero de todas formas El punto de calidad Creo que nosotros Estamos por encima Como se demostró ayer Pero quizá Tampoco hay tanta diferencia Como la que ayer vimos Exactamente Ayer realmente Fue exagerada La Diferencia final Del electrónico Del marcador Cuando Marta Sargai Ha vuelto a recibir Ha vuelto a forzar Falta personal En esa penetración Nuevos cambios de Finlandia Entra Rita Pipari Se sienta Vilma Kessane En cambio de base por base Y ya está preparada Para presionar Silvia Domínguez Pues a la nueva jugadora Que no puede recibir Se han subido ya otra vez Las líneas España quiere Quiere tomar la iniciativa Se mantiene el 5 a 0 Rozando La posición Intenta remontar La recién incorporada pista El triple Que no se atreve Inicialmente Tina Sten Pintó y forzó Hacia adentro La jugadora Bueno Ahora estamos viendo Los matices Que hay que ir limando De cara a la preparación En esta última ayuda Como Marta Llegó un pelín ahí Tarde Y estas son las situaciones Que ahora Pues se tienen que ir fluyendo En estos partidos Y en los entrenos Que vendrán posteriormente Falla el primer tiro libre Sten Insistimos que Como comentaba Natan bien Que quizá lo de ayer Fue irreal El porcentaje de España Fue espectacular Así como Número de robos de balón De canastas de contraataque Fue una auténtica exhibición Con Amaya Valdemono Con 11 puntos Marta Chargay 12 puntos Y 20 puntos De Alba Torrenza Mejor del partido Tremendamente acertadas las 3 Todo el grupo Funcionó como un reloj Atención a la hora de recibir Tras el bloque Efectivamente a mí me lo ha parecido Ana Pasos de salida De Alba Y es un movimiento Es un movimiento este Que anteriormente Es el que ha encontrado El tiro Marta Chargay Con los dos bloqueos Y Alba lo que busca Es Ya que la persiguen El meterse para adentro En este caso ha hecho pasos Pero bueno Son dos lecturas diferentes En la situación Del mismo movimiento En función de la jugadora Sus características Hay que echar ahí el balón Al suelo rápidamente Ha salido a Nina Y Hanen Por parte de La que tiene precisamente El balón Por parte de Finlandia Muy bien defendido por Silvia Está inquiriendo Agotó el bote A punto de comérsela Tremendas las líneas de pase Insistimos en el carrusel De cambios de Finlandia Cuando Tucán Muy bien las líneas de pase Ella no ha tenido un pase fácil Y ha tenido que tirar De cualquier forma Pues Finlandia Que sigue con un punto Al igual que ayer Que está en siete minutos Anotó nada más ese punto Tardó siete minutos En anotar el primero Lástima el cruce A él le han salido a Silvia Lucy se había cortado bien Y... Dion Pons Interceptó el balón En cualquier caso La posición aún es Para España Siete segundos Atención Silvia Domínguez Con el balón Aprovecha el epic and roll Con Lucy Pasqua Buscaba A Marta Sergay En un balón bombeado En una puerta atrás Complicada Sí, le está saltando Siempre en el bloqueo Directo Tucán Para evitar pases fáciles Es una jugadora Más grande Con envergadura Y le está intentando Tapar estas líneas De pases A Silvia Pues repite Mondelo Cambio de ayer Base por base Más o menos Sale Laia ahora Por la mismo El mismo tiempo A mitad de cuarto Laia Palau Por Silvia Domínguez La excelente jugadora Bien Del ECA Terimburgo Este año Se proclama de nuevo Campeona de Europa Y España Que ha forzado La posición Y en los ocho segundos Y recupera Ya la estaban rozando Anteriormente Muchos problemas Para cruzar media cancha Y quizá estamos viendo El mismo tono defensivo Sobre todo En ataque estático Del primer cuarto De ayer La diferencia Quizá es en el acierto En el tiro exterior Que fue una barbaridad Ayer en esos primeros Bueno yo creo que Ayer también En la parte defensiva Se robaron Muchos más balones Y se produjeron Y se produjeron Canastas fáciles De ahí también El resultado De ayer Hoy estamos jugando Muchas más situaciones De ataque posicional Y ahí yo creo que Es donde La selección Es donde ahora Hay que acabar De trabajar Los movimientos Los detalles Y estos partidos Van bien Pues para eso Para ver Qué puntos hay que trabajar Los timings Meter más movimientos Bueno un poco Toda la partida Más táctica Después del trabajo Más de carga Que se ha hecho Hasta ahora Anota Alba Torrens El primer tiro libre Falla el segundo Después de recibir Esa falta personal El rebote Que lo captura Laura Gil La murciana La saca hacia afuera Para Laia Palau Que manda ataque estático Es una de las incorporaciones De este año Es una jugadora Del año 92 Y bueno Es una jugadora Muy trabajadora Que muy fuerte Que puede aguantar A pivots Consistentes Y muy luchadora Es una jugadora De equipo fenomenal Hemos visto Como En el movimiento Se cantaba Laia Palau Hacia un lado Mientras La lera Del mismo Lado fuerte Cortaba Y se iba Al lado contrario Y había un bloqueo Horizontal Entre grandes Que se han entendido A la perfección Comentábamos antes También Ana Que en cualquier caso El tema de los porcentajes Eso es justamente Lo que no debe preocupar Nunca respecto a ayer Hoy Si atrás está bien Y se están probando cosas Como es lo que estamos viendo Un día se puede estar Más aceptado Otro día menos En cualquier caso No es justamente Lo que menos debe preocupar El entrenador Que un día se meta más O meta menos Y en la preparación Se está haciendo Lo que se tiene que hacer ¿No? Si yo creo que A ver Todo lo que es La precisión en sí Y los porcentajes Entran en la precisión En el tiro Lo irá dando La propia preparación Yo creo que es importante Los partidos Ritmos Todo Yo creo que es importante Ver sobre todo Sensaciones Ver Ver cómo se está en la cancha La actitud de trabajo Yo en ese sentido He estado con ellas He estado viendo El grupo Está unido Y eso es muy importante De cara a lo que se tiene Que afrontar Más adelante Porque no No nos tenemos que olvidar Que hay un europeo Muy exigente Desde el primer día Entonces yo creo que Paso a paso Y valorar los partidos Para lo que son necesarios Porque el primer día Ni más ni menos Que es Rusia Para abrir boca En el europeo De Francia Por tanto Como comentaba Ana Muy exigente El torneo Que va a vivir España Recordemos Hay que clasificarse Entre los 5 o 6 primeros Dependerá Para el mundial Del 2014 En Turquía Por tanto Y ahora mismo Como comentó Lucas Mondelo La situación es real Del básquet europeo Según el seleccionador Incluso hay 10 equipos Prácticamente Que están en un puño Con niveles similares Donde puede cambiar Mucho las clasificaciones Depende del punto Que se tenga En ese campeonato En cualquier caso Lo veremos Cuando arranque El torneo de Francia Recordemos De momento El 7 a 1 En el marcador Cuando ha habido Este tiempo muerto En el parquet Del pabellón de Serrerías Gana España Se han jugado 6 minutos exactos Y regresan Las jugadoras Al parquet Muchas rotaciones Muchos cambios En Finlandia No tantos En España Alba Torrens Que sigue llevando Un poquito El timón ofensivo El caudal ofensivo Lo asume Sin ningún problema Y presiona De toda la cancha De las finlandesas Cuando se reanuda El juego Y precisamente La mallorquina Bajando el balón Ejerciendo De 1 puntualmente En esta acción Y la de Palau Mandando jugada Creemos que va a repetir El movimiento Se decanta hacia un lado En cualquier caso Recibe Torrens Que no se corta Lanza el triple No puede anotar Rebote defensivo De Finlandia 3.40 para el final Yane Pons Que cruza La cancha Con algunos problemas Buscaban balón interior Para Mina Stein No puede recibir Ahora Salva Torrens En la transición Imprecisiones Si falla en ese intento De asistencia Hacia Laura Hill Y balón perdido 7-1 Se mantiene Partido no con tanta Fluidez ofensiva Sobre todo Las transiciones Como vimos ayer En Águilas Insistimos Cuando el ataque Es para Finlandia Ahora sí que el balón interior Para Stein era bueno Reconoce la falta personal Luz y Pascua Y en definitiva Pues Bueno esto es lo que puede suceder Un poco con un partido Como ayer Que es lo que hemos dicho Finlandia tiene que olvidar Pero España también Tiene que olvidar El partido de ayer Y plantear A los intereses Difícil no mentalmente Mantener el pie En el acelerador Como ayer Es fácil desde fuera Vivirlo desde dentro A veces es más complicado Todo el mundo El público quiere ver Las mismas pases Por detrás de la espalda Que ayer Los mismos triples Pero eso Esto es baloncesto Verdad Ana Y a veces Desde luego De todas formas A ver Vamos Yo creo que en poco Tiempo Vamos a ir viendo Como se van asentando más Y estas imprecisiones Van a ir desapareciendo Pues después de los dos tiros libres Anotados por Finlandia Por la Center Nina Sten 7 a 3 En el Luminoso Nuevos cambios En el conjunto visitante Y también en España Sale Cindy por Luffy Igual que Ha entrado Tucanen Pues Cindy Lima Se empareja con Tucanen Está Laia llevando las riendas A hora del juego Tenemos tres jugadoras Exteriores en estos momentos Que cualquiera de ellas Puede bajar el balón Con total solvencia Bueno Pase extra para Laia Palau Que no puede anotar el triple El rebote finalmente Llega a las manos De Vilma Kesanen Bajando el balón Con alguna dificultad Buena defensa de Marta Chargai Que se atreve con todo Defendiendo fuera Defendiendo dentro Tucanen en la inversión Juega un mano a mano Con la base Finlandesa Está cerrando Ajustando España Esta defensa individual Tucanen que encontró Un lanzamiento de 5 metros Balón al hierro Alba Torren Se le escapa de los dedos El balón Que lo rozó con la yema De los dedos Y el balón Será para Reta Pipari Que pone el balón en juego 7 a 3 2.38 Para el final De este primer cuarto Preparación de España Para el europeo de Francia Inminente en junio No se lo pierdan La plaza del mundial En juego Y con ganas De recuperar España El estatus Que merece Y que Tiene habitualmente Recordemos ese oro Ya lejano En el 93 En Italia Un éxito Tremendo Del baloncesto español Torrens en el contraataque Anota ahora sí En una canasta Que pudimos ver Ayer en el primer cuarto Una y otra vez Dos minutos para el final Se amplía la ventaja 9 a 3 Laia también apretando atrás La veterana jugadora catalana Ahora Jugando en Polonia Atención el triple Balón al hierro El triple de Pipari Corta el balón Chargai Marta Chargai Se va hasta la cocina Canasta de Marta Chargai Los robos En las líneas de pase Que reclamaban a Junior Los empezamos a ver Cuando Yo creo que de todas formas Defensivamente el equipo Está bien Ahora Hay además Más recuperación Pero está trabajando mucho Está haciendo mucho desgaste Y está Realmente Realmente haciendo Que Finlandia No pueda jugar cómoda Está Tukanen Está cada vez más abierta No puede Apenas Llegar Debajo canasta O sea Hay muchas situaciones En las que España Está trabajando muy bien Todo el tema defensivo Ahora lo que nos falta Es El Y es un proceso Ya más largo El de ir puliendo El El juego colectivo Ofensivo Y es en lo que Para eso Y es lo que Y repito La importancia De estos partidos Para Para poner a punto Al equipo En ese sentido Pues es que Finlandia nada más Lleva tres puntos Realmente En mi opinión Las sensaciones atrás Siguen siendo excelentes Al igual que en el partido De ayer Que el primer cuarto Acabó Atención 29 a 8 No será tan abultada La diferencia Ni mucho menos Por 21 puntos Pero de momento Son 8 Para España Que ahora recibe Dos contra uno El trap Laia Palau Lo saca Con Efectividad El triple El triple de Chargai Que no entra Contraataque De Finlandia Ahí el balón Igual tendría que ir Un pelín más rápido Porque nos están saliendo Cada vez A hacer el dos contra uno En el bloqueo directo Y si conseguimos sacar El balón rápido Y que circule Podemos tener un tiro liberado Más liberado Del que ha tenido En esta ocasión Marta Efectivamente Quizá aguantó Un poquito Si dos contra uno La lectura Laia Palau Ahora sin embargo Nos ofreció Un pase Coast to coast Ahora mano Sensacional Lástima que Marta se descoordinó Y realizó pasos Marta Chargai La gironina Y el balón Es a falta de un minuto Para Finlandia Que sigue perdiendo De 8 Ahí sale Está Leonor También ahora en cancha De Toranta Que lo circulaba Lo tocó con el pie España Será el balón A 14 de posesión Porque la tocó Con pie Una jugadora Española 14 de posesión Para Finlandia Pondrá el balón En juego El combinado Visitante Dirigido por Miro Livov Atención El triple Liberado Balón al hierro Falló Vilma Kesanen Ahora sí Que el rebote Defensivo Es para España A falta de 40 segundos Parece que Se frena Leonor Rodríguez La canaria Una de las Tres debutantes Ayer en este Combinado nacional Cindy Lima Juega con Chargai Chargai Ve La autopista Y Aro pasado Anota con la derecha Tenía opción de tiro Que también era una buena opción Porque la defensa Estaba muy cerrada Pero luego ha definido Muy bien en su entrada 14 segundos para el final 13 a 3 Más 10 para España Parece que iba a tirar Pero le dejaron tanto espacio Sí Ahí está Y acabó entrando Vamos a ver esta última acción De Finlandia 5 segundos 4 a punto de comérsela La pinta de robar la España Al final será la posición para España Pero solo con 4 décimas Tremenda Espectacular La exhibición defensiva En esta última defensa En este último ataque estático Del equipo amarillo Camiseta reserva Y tiempo muerto Del Lucas Mondero Para preparar algo Cosa que es oportuna Es un entrenador Que le gusta mucho Aprovecharlo todo Aprovechar Y las situaciones Estas en últimos segundos Y las jugadas tácticas De saques de banda Y de fondo En estos momentos Es un entrenador Pues que la verdad Es que le gusta mucho Y suele sacar Buen rendimiento Ahora es muy poco Muy poco El tiempo que tenemos O sea que Complicado Vamos a ver Sacará a España De su propio campo Donde presionaba Y la perdió La jugadora finlandesa Y vamos a ver Si se saca Un as de la manga Un conejo de la chistera Lucas Mondero Con su pizarra Lo ven en sus imágenes Como está indicando La situación Al 5 en pista Vamos a ver Quien saldrá Probablemente De algún bloqueo A recibir y tirar Inmediatamente Si puede salir Un bloqueo O bien también Si salen Tener dos opciones La de un tiro exterior La de un tiro exterior Y si no bombeado Para buscar Un aliú Dentro de De las posibilidades Que haya en la jugada También Que cuando esté Sancho Little Pues es una buena opción También Porque las defensas Ahí se tienen que cerrar Y puede haber La salida De un tiro exterior Pero bueno Vamos a ver Los muelles Y la potencia De Sancho Little Que ya echamos de menos Y que a buen seguro Aportará Mucho A este combinado nacional Para triunfar en Francia En esa primera fase Que le cruzará Con Rusia Italia Y Suecia Ni más ni menos España la pone en juego Atención El triple aro Agil Y el balón No tocó ni el aro Y final de este primer cuarto 13 a 3 Decías Ana No que digo Que es importante La presencia La incorporación De Sancho Little Pero también Es importantísimo El rendimiento Del resto de jugadoras Que cada jugadora Puede aportar Lo mejor De ella De sí misma Que seamos capaces De hacer Un grupo Que sea equipo Y al mismo tiempo Cada una explotar Sus virtudes Y esto es el gran reto Yo creo Que queda Hasta la llegada De Sancho El gran reto Del seleccionador Sin duda alguna Sacar el máximo provecho De las calidades De cada jugadora Y insistimos Pues Tras lo visto ayer Y creo que Lo declaró el propio Mondelo También en alguna entrevista Esta semana Difícil Difícil Descartar a tres jugadoras Por lo menos Es lo que ha dicho El seleccionador Hasta ahora Con el El trabajo Que se ha hecho En la concentración Por lo menos Como él quería Se lo están poniendo Muy difícil Bueno Esto es lo que yo creo Que lo que debe ser Y lo que nos satisface De que sea A ver Todas las jugadoras Están con muchas ganas Lógicamente Todas Quieren ganarse Este Estar en la selección Y ello pues Significa trabajo Esfuerzo Y lo están dando todo Pues Tenemos La estadística De este primer cuarto Siete recuperaciones El equipo español No está mal Doce pérdidas De Finlandia Que tiene Menos diez De valoración Hacía muchos años Ana que no veía No veía un menos diez En un cuarto Dieciocho De valoración Para España La diferencia Ha sido Incluso Más notable De lo que refleja El marcador Ese trece a tres Máxima notadora Del partido Marta Chargai Con siete puntos Y la segunda Alba Torrens Que sigue con el punto De mira Muy fino Cinco puntos Para la Chica de Vinny Salem La jugadora Nacida en Vinny Salem Y vamos a ver Que nos ofrece Este segundo cuarto A punto de reanudarse Con Laia Palau También Y destacar Que los tres puntos De Finlandia Han sido todos De tiro libre O sea No ha habido Ninguna canasta En juego Por parte de Finlandia Pues bueno Por las propias Carencias de Finlandia Y sobre todo Yo creo Por la buena defensa También Que está realizando El combinado español Pues Mucha Mucha culpabilidad Tiene sin duda Alguna España De que el equipo Finlandés Ni siquiera Le metió una canasta En juego Atención Ahí Leonor Espectacular Cambio de mano Con la izquierda Si están buscando Un mano a mano Desde el corte Y ahí pues Leonor lee muy bien Estas situaciones Y ha sacado ventaja Aguantando bien Para soltar el balón Y consiguiendo esta canasta Canasta Plástica Elegante Además con la izquierda Dándole un poco De efecto al balón Precisamente es Leonor La canaria Ahora con el balón La jugadora De Florida State Leonor es una jugadora Con un futuro tremendo Con buena visión de juego Tiene muy buena calidad En el pase En ese sentido Yo creo que es importante Ahora mismo El pase que acaba de dar Yo creo que es un pase Con una buena visión Y además Ejecución del mismo Y desde luego Pues como tú has dicho Es una jugadora Con un buen futuro En perfumerías La temporada que viene Si no decimos mal Leonor Rodríguez La jugadora canaria Que ya está presionando Junto con sus compañeras Supera la presión Con algunas dificultades Finlandia Intentaba penetrar Y lo consigue El 2 más 1 Tina Sten Ahí Laura pedía Que saliera Alba No se han entendido Y han Al final Han permitido Esta canasta Esta canasta De la jugadora Finlandesa La campeona De la Bundesliga Insistimos Una de las referencias De este Combinado finlandés Tendrá el tiro adicional Para poner a 9 A su equipo No lo anota Se queda 10 15 a 5 La misma diferencia Con la que acabó el cuarto Laia Palau Que quiere correr Estira el balón Hacia Alba Torrens Interior Para Lima Que no puede acabar De capturar El balón Por la anticipación De Taro Tukan En que tiene Muchísimas tablas Pone ella misma El balón en juego Ella misma Baja el balón Y Se inicia El ataque estático De Finlandia Atención El triple de Tukanen Balón al hierro No está en nada Acertado El combinado Finlandés Desde la línea De 6.75 Es una jugadora Que puede hacer daño Puede meter Tira porque ella sabe Que es una jugadora Que desde esta posición Pues mete muchas canastas Y canastas importantes En muchas ocasiones Pues ya está Laia Palau Con el balón Andando jugada Atención Intentaba anotar Alba Torrens Saca la falta Personal Ahora va a salir Elisa Aguilar Primera vez Que ingresa La madrileña La jugadora De la Esparta De Moscú En el partido de hoy Bien Y ahora vamos a ver Como Supongo que será Alba Jugamos con cuatro pequeñas Y Cindy A ver como La misma situación Que vimos el inicio Que funciona tan bien Está buscando situaciones nuevas Probar Pues esto lo que hemos dicho Situaciones tácticas Que puedan luego Dar un sufruito De cara De cara a los partidos Que vienen Pues a falta de 8.41 Para el descanso Con 15 a 5 Dispone Lucas Mondelo A Alba Torrens De falso 4 Podríamos decir Con cuatro pequeñas El small ball Que llaman en Estados Unidos Y sigue la defensa Presionante Perfecta la anticipación De Cindy Lima El contraataque Perfectamente lanzado Por Laia Palau Interior ahora Para Alba Torrens Posteando Quería cruzar Un balón difícilísimo Para Leonor Rodríguez Balón perdido De Alba Torrens Y pasos De Finlandia De Dione Punz Se da balón De nuevo para España Que tiene que encontrar Un poquito de más Claridad En ataque estático De las opciones Normal Porque prácticamente Llevan una semana De concentración Mucha carga física Y poco a poco Las lecturas de juego Irán mejorando Seguro Si Los timings Y los pequeños detalles Aquí hay muchas cosas A pulir Y es lo que habrán Muy bien ahí Tremenda La asistencia Que intentaba Laia Palau Penetrando Rompiendo por el centro No pudo aprovecharla Cindy Lima Ahora el triples De Leonor Rodríguez Triple 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 De la Canaria 19 a 5 En el electrónico Buenos minutos De Leonor Rodríguez La jugadora De Florida State Insistimos Que Que España Pues Si me gusta correr Y a poco que pueda Intentará romper El encuentro Y en un combinado Que también Ana Destacamos Se ha destacado Se ha hablado De esa mezcla De veteranía Y juventud Y no como un tópico Porque la verdad Es que más que nunca Con jugadoras De una generación Ilustre Como Amaya Valdemora Elisa Aguilar 36 años las dos Laia Palau También con muchas batallas Y estas jugadoras Que entran De nuevo Como el caso De las debutantes Que era Leonor Rodríguez Por ejemplo Que comentábamos Hay una combinación Interesante Que también Es trabajo para Lucas De poder Combinar y sacar provecho De ello Pues por supuesto A ver La selección Pues Todas las selecciones Van teniendo sus ciclos Pero yo creo que además Son Son pasos Naturales Son naturales Hay gente Joven Que está apretando Gente que además Hemos tenido muy buenos resultados En En la diversa Selecciones De formación Y algunas de estas Pues lógicamente Están apretando Y están buscando Su espacio Y su hueco En la selección Absoluta En este caso Pues ahí Estas jugadoras jóvenes Pues Laura Queral Leonor Pues ahora mismo Que son las que están aquí Y están demostrando Y están intentando Pues buscar su espacio Al final También te permite Pues estos momentos De intensidad O sea Y que hacen también Claro Por supuesto Más la sabiduría De las jugadoras Que llevan tiempo Que saben lo que es Jugar los momentos Importantes De partidos Decisivos Y yo creo que esto es Lo Lo bonito Y el El gran logro En definitiva Crear competitividad En el grupo Que es Lo que intenta España Como está intentando Finlandia en el partido De hoy Competir Contra el equipo De Lucas Mondelo De momento Pierde 21 a 9 Tras la última Canasta Esa penetración De Vilma Que sanen La escolta Rubia Y ahora Queral Queral Casas Que tendrá su oportunidad La jugadora de Rivas La gironina De 20 años Que ya baja el balón Lo cede a la veterana Elisa Aguilar Que manda jugada Si tenemos a la veterana Con las dos jugadoras Jóvenes Ahora mismo En cancha Lo cual es Una buena combinación Una buena decisión Para que las jóvenes Se vean apoyadas Por una sabia directora De juego En esta ocasión Perdió el balón El combinado nacional En esa situación Que vimos ayer También de dos pivots Arriba Aprovechando Elisa Aguilar El base En esta ocasión El bloqueo De esos De las dos pivots En la línea De tres puntos Y ahora Tiempo muerto Tiempo muerto En el pabellón De Serrerías Porque Lucas Mondelo Quiere ajustar Diversas cuestiones A falta de 6'28 Para el descanso España que gana Con comodidad 21'9 No es El recitalo El desfile Militar Que vimos ayer En Águilas Pero en cualquier caso España controla Con comodidad Sobre todo Insisto Ana Porque atrás Está muy bien Muy seria Y mientras está Bien atrás Como hicimos siempre Pues Seguramente también Aunque La intensidad Defensiva La El deseo defensivo Sigue estando en cancha Y está ahí A lo que yo creo Que Lucas También está intentando Y El No tener Demasiadas canastas fáciles Y buscar más situaciones De juego estático De 5 para 5 Precisamente Para ir creciendo En estas situaciones Yo creo que es importante Esto seguramente Seguramente Pues Si Si van al partido De ayer Buscando Situaciones Todo el campo Cerrando Robando Y buscando Canastas fáciles El partido estaría Mucho más roto O con mucha más diferencia Yo creo que es mucho más productivo Pues igual Es intentar esto El ser Saber parar El encuentro Para buscar En lo que puede Realmente favorecer Este partido Renunciar incluso Como apuntan a Junier A puntos de contraataque Para A menos que no sean situaciones Clarísimas De 2 contra 1 Mejorar La elaboración Del ataque estático Es sin duda alguna Una asignatura clave Para el campeonato Que viviremos En Francia Del 15 al 30 de junio Defensa individual El Jao De nuevo Porque Se ha reanudado el choque 21 a 9 Balón para Finlandia Pick and roll De Emi Leino Con Tucanen El balón no entra Era el rebote Es de Alba Torrens Transición rápida Que era Alcasas Intentaba penetrar No pudo hacerlo Ahora Defensa De las líneas de pase Importante Por parte De las finlandesas No pudo notar La bandeja Leonor Rodríguez Tras el pase De Alba Torrens Ya está la canaria Defendiendo a la base rival Retta Pipari Interior Buscaban interior Dificilísimo Para Tucanen La vuelve a perder Finlandia Alba Torrens Bajando el balón Esta chica hace de todo Es la auténtica Multiusos Del combinado nacional El triple de la esquina Leonor Rodríguez No ha podido anotar Desde una posición similar A la que anotó Con anterioridad Y Cindy Limak Hizo pasos dobles En esa acción No encontró a nadie Y sigue el Rosario de cambios En el conjunto azul Sale a pista Mirastein Regresa Se sienta Su compañera Anina Aihanen Y el balón Es para Pipari Mandando jugada Sale a recibir Tras bloqueo Linda Letoranta Defendida por Leonor Rodríguez Que Incrementa La intensidad Le crea problemas Entra muy forzado La jugadora Finlandesa El rebote Autoritario De Cindy Limak Saca un muy buen Primer pase De contraataque Prefiere frenar El combinado nacional Como nos explicaba Ana Junier Vamos a jugar Un ataque largo El mano a mano Es el característico Y en el lado débil Sale a recibir El alero contraria Y al final Jugarán un pick and roll Lo vimos ayer Elisa Aguilar Que Decidió Coger el fondo En lugar de aprovechar El block Ya que Le ofrecieron esa opción Y además Ha conseguido dos más uno Si porque ahí Sabe pararse muy bien De que la defensa la tiene Ya sabe pararse Buscar este tiro De 3-4 metros Que ahora le está dando Además Muy buenos resultados Pues buen premio Para la base Madrileña La jugadora Del Spartak De Moscú Ex-Arros Casares Durante muchas temporadas Que tendrá un tiro adicional Para poner A España Con la máxima diferencia Del partido De momento es 23-9 Falla el tiro libre Gana de 14 De todas formas España Que mantiene Ahora mismo También esa máxima renta Cuando cayó Al parque Elisa Aguilar Falta personal Apretan mucho Las exteriores Finlandesas También lo vimos ayer Vaya como vaya El marcador Por eso comentábamos De esa similitud O intento De No de copiar De adoptar La filosofía En este caso El juego español También De apretar En defensa Individual Con valentía Como tiene que ser De todas formas Suecia Por ejemplo También son equipos Muy duros Defensivamente Que aguantan Muy bien Que vaya como vaya El marcador Ellas siguen apretando Y en ese sentido Pues es un poco Supongo también La mentalidad Nórdica No Ellas no entraron En partido Pero no es que Se viniera Es que yo creo Que ayer No pudieron entrar En ningún momento Ayer se vieron Realmente desbordadas Como ahora mismo Se ha visto Atropellada Emile Eino Si ahora está buscando Situaciones ahí De trap En el giro Y bueno La obra ha sido Excesivamente agresiva Un poco impetuosa Digamos Falta clarísima De la murciana Se hizo daño La jugadora finlandesa Emile Eino Que incluso Tiene que ser sustituida Sale Regresa Vilma Kesanen Y recordamos Ese 23-9 Ese 23-9 Ese más 14 De España Que presiona Toda la cancha Que a falta de 4 y medio Para el descanso Quiere acabar Con buenas sensaciones Con el marcador Totalmente sentenciado A buen seguro Que se impondrá España Sin problemas Pero Quiere trabajar Necesita trabajar Sistemas Rotación de jugadoras Y todo ello Combinado con El control del marcador Por supuesto Como tiene que ser Tucanen Que se ofrece Para el pick and roll Con su compañera La jugadora exterior Finlandesa Lanza Absolutamente forzada Un medio gancho Con la derecha Una auténtica Mandarina Que no entra Baja el balón Que era Alcasas Al final Mano a mano Para la base Elisa Aguilar Cuernos arriba Sube Lucy Pascua Sube Laura Gil Aprovecha el bloqueo directo Yerde el balón Buena defensa De Finlandia Se fue demasiado Hacia atrás La madrileña El ataque estático Ahora es para el conjunto Finlandés Y en ataque estático Ya Balón para Tucanen Fantástica Puerta atrás De Vilma Que sanen Buenísima Y buena acción De Finlandia Sin duda alguna Si está intentando Ahí Pues bueno Encontrarse También tiene jugadores Como hemos dicho Que también tiene su calidad Y en el momento En el que encuentran Un espacio Para poder Para poder entrar Pues es lo que están intentando Se va al banquillo Elisa Aguilar Tras esos minutos Regresa Atención Sale a pista Por primera vez Cristina Uviña Buenos minutos ayer Que ha estado este año Jugando en Polonia Ahí tenía un tiro Marta tiene que amenazar El tiro Porque si no se cierran Mucho las defensas Uviña con el balón Ella sí que encuentra Un tiro de 4 metros No puede notar Recordemos O comentamos A nuestros telespectadores Que Amaya Valdemoro Que ahí hizo un partidazo De momento Hoy no disputará Ningún minuto No porque tenga Ninguna lesión Más que nada Para regular Las cargas físicas Por parte de Lucas Mondelo Para la jugadora Insigne Veterana Amaya Valdemoro La jugadora de Canoe Que será importante Sin duda alguna Por su experiencia Y sabiduría En este europeo De Francia Y que hoy De momento No veremos En el parquet Insistimos Por ese motivo Nada más Además A ver Lo que puede dar Amaya Lucas Y todos lo sabemos Perfectamente Por lo tanto Ayer ya Tuvo sus minutos Es importante Es importante Ir regulando cargas Y después Es también Es una oportunidad Para ir viendo A las otras jugadoras Como van evolucionando O sea Yo creo que es Una sensación De Por un lado Amaya El ir controlando Sus cargas Y el poder ver Además A otras jugadoras Pues España Con esa situación De ataque estático Sacará de fondo Marta Chargay De banda Perdón 23 a 13 Más 10 Para el combinado Nacional Que prepara Ese inminente Europeo de Francia Insistimos Hace 10 días Aproximadamente El 2 contra 1 De nuevo Que recibe Ubiña Buena circulación Ahora Lástima Que agotaron La posesión Las españolas Buena defensa De Finlandia Así lo celebra El banquillo Finlandés Si ahí tendríamos Que intentar Apoyar un poco Un paso intermedio Para poder Dar Y que pueda Circular el balón En la situación Del trap este Que le están haciendo Tras el bloqueo Directo Porque cada vez Viendo que tiene Resultado Cada vez Está siendo Más agresivo Y nos está echando Más hacia Medio campo Entonces Como reclamabas Tú antes Al momento De recibir el trap Una decisión Más rápida Si pues Intentar Que Pero también Que haya Alguna jugadora Que se ofrezca Buenas líneas De pase Buenos ángulos Para poder Circular ese balón Y que tiene que acabar Como había acabado Fuera de posición Esa última acción Con una superioridad Vamos a ver Si ajusta En esa situación Peligrosa Definitivamente Finlandia Cuando recibió Falta personal Cristina Oviña Anotó Uno de los dos tiros libres El segundo La aragonesa Del Wysla De Cracovia A punto de perder A Finlandia La pierde No La tocó en última instancia Parece ser que Queral Casas Según Decretan los Colegiados Por tanto Balón de banda Para Finlandia 2.26 Para el descanso 24.13 Más 11 Pero en el momento Pero en el momento Que se las aprieta Duro Realmente Tienen muchas imprecisiones De hecho La acaban de volver a perder Atención El contraataque Balón por el centro No pudo definir La bandeja La penetración El doble salto Marta Sargay Atención Porque hay jugadores En pista Que les gusta correr Como Queral Casas Marta Sargay O Viña Y puede lanzarse Un buen parcial De contraataques En cualquier momento Y enterrar el partido Totalmente Para las nórdicas Mientras el speaker Anima la grada España España No hace falta Empujar mucho A la afición Volcada estos días En Murcia Esta es una buena situación También para Marta En la salida De los bloqueos Recibir En la esquina Y es un tiro Yo creo que bueno Para Marta Lo que decíamos antes Del tema de la precisión Los porcentajes Se tienen que ir trabajando El triple de que Sanen Tampoco fue bueno Atención Que era Alcasas Lo intenta Desde 6'75'90 Rebote para Finlandia 1'50'24'13 Insistimos España Llegó a ganar De 14 Hace 2'3 minutos Ese 23'9 Y ahora De momento Pues Se ha visto reducir la diferencia Yo creo que Finlandia Se está cerrando ahí Un poco más Apretando bien al balón Pero cerrando un poco más Y estamos encontrando Situaciones de tiro cómodas A ver si Conseguimos Ahora Ha intentado ahí romperlo Decir a Pascua Que se atreve Con el triple Balón al hierro Rebote que lo vio Oviña Con agilidad Con rapidez Se anticipó a todo el mundo Capturó ese rebote Cindy Lima No se atreve La saca para Oviña Pase extra Al final en la esquina Para Chargai Triple no entra Rebote ofensivo De Lucy Pascua Que está hecha Un coloso Bajo los aros Recibe un contacto Posible falta No señalada De Tina Sten Se lamenta Lucy Pascua Marta yo creo que En estas situaciones Son tiros Yo creo bien tirados Que debe insistir en ello Porque es una jugadora Con una buena mano La circulación era buena Y además es importante Que seamos capaces De abrir las defensas Pues insistimos La circulación Con ese pase extra Era bueno El triple de la esquina Liberado Y que lástima Que no lo pudiera anotar Marta Chargai Que con anterioridad Si que anotó un triple Ahora no ha podido ser Defensa de España Falta de un minutito Insistimos en esos 11 puntos Ahora mismo En el luminoso Y también creo importante En las situaciones Como ha recibido Cindy con ventaja Dentro de la zona Pues intentar Buscar una opción Aunque sea para Sacar una falta O sea Si no intentamos ahí Luchar estas situaciones De bajo canasta Pues claro Tampoco estamos cargando Al equipo rival de Farta Sus jugadoras grandes Quizá la última acción Efectivamente Cindy Lima Posteó tímidamente La sacó demasiado rápido Hacia afuera En cualquier caso Vamos a ver que ocurre En este ataque Resbala Que da al casa Se levanta El balón Lo mantiene La posición España Laura Gil Penetra valientemente Encuentra en el corte Encontraba a Marta Sargay Que no pudo Capturar el balón La pierde España Vamos a ver este ataque estático 26 Quedan dos posiciones Como mínimo Finlandia con el balón El balón llega a la esquina Para el triple Es una muy buena Tiene muy buena mano 24 a 16 Esto no es lo de ayer Atención Última posesión Para España A falta de 12 segundos 11 Apurará El ataque estático Cristina Ubuña Que es consciente De la situación Recibe el 2 contra 1 Circulación España La pierden De nuevo en ese 2 contra 1 Tucanen En media cancha Lanza a la desesperada Balón al tablero Y final Tras esta pérdida Última en ataque estático De España Estos 2 contra 1 Esta defensa Con Traps En media pista De Finlandia Arriesgando Está encontrando beneficio Y prueba de ello Es el menos 8 En el electrónico Cuando se ha jugado La primera mitad Aquí en el pabellón De Serrerías España 24 Finlandia 16 Ana no es lo de ayer Pero es lógico En cualquier caso Quizá lo menos bueno Del combinado español Independientemente del marcador Es esas pérdidas En esos 2 contra 1 ¿Verdad? Bueno Sí Yo creo que ahí es De todas formas Yo creo que tenemos que hablar Y verlo de forma positiva Esto está viendo Donde tenemos los problemas Y hay que buscar Las soluciones Para resolver eso Para que Por ahí no nos puedan hacer daño Ahora mismo Finlandia sí que ha visto Que en estas situaciones En estos traps ahí Están creando Dificultades En la circulación Del balón De España Y entonces Ellas insisten en eso A ver si ahora En la media parte Pues Lucas Consigue dar alguna pauta Para romper esta situación Y que el balón Siga circulando Y en ese caso Además Acabando con una situación De ventaja Ya que quedamos Desequilibrados En el trap Que están haciendo Casi además Cada vez más Hacia medio campo Efectivamente Hacia las esquinas Vamos a ver si Lucas Mondelo Da con la tecla Los vestuarios Lo sabremos Lo veremos Dentro de aproximadamente Trece minutos y medio Cuando se reanude Este partido Recordar España gana de 8 24-16 No os vayáis Un vídeo ahora Importante Interesante Sobre el combinado Nacional femenino Hasta ahora La selección femenina Comenzó su preparación Para el Eurobásquet De Francia Que se celebrará La segunda quincena De junio Con una rueda De prensa En Espacio 2014 Donde los medios De comunicación Pudieron pasar Unas horas Con las integrantes Del equipo nacional Presentado por Fernando Romay El acto sirvió Para conocer Las impresiones De algunas De las protagonistas Del equipo Para mí Va a ser Mi último año Y Con muchísimas ganas Hemos tenido Dos años Un tanto Durillos Pero bueno Yo creo que Todas las jugadoras Que estamos aquí Tenemos Un compromiso tremendo Y este año Sabemos que El compromiso Tiene que ser doble Y estar súper Concentradas De que La preparación Tiene que ser Súper Súper importante Para poder llegar A la primera fase De grupo Que es donde Nos va a dar La opción De volver a tomar Pues bueno El nivel Que teníamos Todos estos años Muchas ganas De jugar este campeonato Por todo lo que supone Por todo lo que supone Para este equipo Yo creo que El año pasado Se hizo un gran trabajo Volviendo a clasificar El equipo Para este europeo Y ahora creo que Somos todas conscientes De lo que significa La responsabilidad Que tenemos De estar aquí Y sobre todo Mucha ilusión Y muchas ganas Desde hoy Creo que Vengo creciendo Cada año más Y pues también Vengo a aprender Sobre todo Soy joven Y vengo con ganas De aprender Y ayudar A todas mis compañeras A nivel defensivo Y ofensivo En lo que pueda Tras el acto El equipo Celebró una comida Con el vicepresidente Pep Juan Martín Caño El director deportivo Ángel Palmi Y el jefe de equipo Carlos Sainz Con los que pudieron Departir Antes de emprender viaje Hacia Águilas Un desplazamiento largo En el que se combinó Tren y autobús Para llegar hasta Águilas La localidad murciana Es el centro De concentración Estos días Donde el equipo Empieza a preparar Físico el mente Para afrontar Un importante reto Como es volver A la élite Del básquet continental Desde el físico Hasta la alimentación Es mimada En la región de Murcia Donde se cuida El equipo nacional Se está grabando ¡Vamos a España! El reto de la selección El reto siempre es intentar competir lo mejor que se pueda y el reto es volver al equipo donde hemos estado estos últimos años, pero va a estar complicado, ya sabemos todos el grupo, lo que nos toca, pero creo que si encontramos esta identidad que hemos tenido siempre, está claro que competir vamos a competir. Con muchas ganas de resalcirnos, de volver a estar en las mejores posiciones y sobre todo mentalmente preparadas y sabiendo que hay que ir paso a paso y sin buscar grandes expectativas, pero el trabajo diario nos llevará a nuestro objetivo o al sitio donde tenemos que estar. El reto de la selección El reto de la selección Y una combinación entre jugadoras veteranas y jóvenes que creo que va a ayudar mucho a este europeo y para poder conseguir que llegue a la selección donde se merece. Desde el alcalde de Águilas al presidente de la Federación Burciana están volcados con la selección, que de momento está realizando una gran preparación. Lo primero de nuestro interés es que se encuentren a gusto, que puedan desarrollar bien su trabajo y tanto por parte de la federación como de todo el equipo del polideportivo, del patronato municipal y todos los que nos ayudan, pues estamos intentando eso, que se encuentren a gusto para que puedan hacer una buena labor, unos buenos entrenamientos y que cojan fuerza. Los inputs que me mandan las jugadoras con las que he ido hablando, ya he medio rumiendo y lo que he visto hoy el primer día de toma de contacto y las sensaciones, las sensaciones son buenas. Creo que vamos a hacer un buen camino, pero bueno, déjame unos días a ver cómo evolucionamos. El buen ambiente en el equipo es una de las claves para rendir correctamente. Cindy Lima y Ana Cruz son un buen ejemplo de ello. Las jugadoras nos abrieron las puertas de su habitación y de su corazón para narrar en primera persona cómo se vive una concentración. La verdad es que yo fui por descarte, porque esta pobre no tiene amigos y dije yo, voy a darle una oportunidad, pobrecita. Y ella me lo pidió llorando, me llamó y me lo pidió llorando y yo dije, bueno, qué se le va a hacer, no me apetece, porque es una persona molesta, pero bueno. Así me paso los días, ella habla y yo habla. Sí, 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 sí. Cada vez que hay una entrevista es lo mismo. Tengo que dejarte mal. Esta pobrecita, qué pena me da. Que en el fondo, muy dentro, casi imperceptible, nos tenemos caribuita. En partir de la habitación creo que no le oí la voz a Cruz. Yo pensaba, madre mía, es una meba. No habla porque es muy tímida al principio, y era como Cruz, sí, no, no, sí. Pero luego ya me contó el chiste de los clavos y ahí ya fue el punto de inflexión en nuestra relación. Y la primera vez que vine a la selección, las dos primeras semanas, yo creo que no hablé, comía así, es que soy muy tímida. Y a la que me decían algo, me ponía roja. Y bueno, gracias a ella también me he ido soltando un poco más. Y bueno, aún así, hoy por hoy, a día de hoy todavía, cuando soy yo de centro de atención en la mesa, me pongo muy roja. Parece que no mata también. Pues mira, libros, porque los deportistas leemos, Cruz, enséñalo. Nosotros leemos. Cultura. Cultura. Y luego, pues, pues, ordenador, mucho Skype. Si alguien tiene novio, está todo el día hablando con el Skype con el novio, o que tenga una compañera en la habitación y esté ahí oyéndolo así, y a ti más, y a ti más. No, yo digo así en general. ¿Quieres saludar? Vamos a saludar. Pues venga, si saluda a mi novio. Eso es mentira. Porque ya con el tiempo ya se pierde un poco la chispita. No, no, pero el primer año que yo estaba en la habitación era como, madre mía. Me va a dar un ataque de azúcar. Yo pensaba, voy a coger diabetes de oír estas conversaciones, ¿eh? No ponía la música. Es que no tiene corazón. Tiene una coraza ahí, que no, todo lo que sea un poco así ya más sentimental, no, no. Y yo decía, madre mía, me va a dar un ataque. Era como que te habías tragado un teletabby. Eso, lo pongáis todo esto, corten, ¿eh? Corten. Sí, la verdad es que la lesión llegó en el peor momento, ¿no? Justo en el partido donde te juegas todo, pues tuve la mala suerte de lesionarme. Y bueno, llevo ya casi tres semanas sin poder hacer prácticamente nada, pero poco a poco voy a mejor y, bueno, espero poder incorporarme a los entrenamientos la semana que viene. O sea, el equipo de mi vida es la SELE. Es el equipo al que le he sido más fiel. Y haber superado el bache, pues ahora es el momento de redefinir dónde vamos a estar en Europa. El partido es un campeonato clave y eso va a ser muy interesante. Yo creo que vamos a ir muy, muy, muy bien. Pero nadie, como otras veces no hemos sido tan prudentes, nadie se atreve a... A marcarse un objetivo. A marcarse un objetivo. Todo el mundo dice la misma frase. Vamos a ir partido a partido. Hemos dicho que... Producción es Lupita. Que ya os pasaremos un currículum. Ahora cuando acabe la entrevista, supongo que estar en la FEDE servirá de algo, ¿no? ¿Nos contrataréis o qué? ¿Por qué te ríes? Mientras que otra de las grandes noticias de la concentración es la recuperación para el baloncesto de Alba Torrens. Una de las grandes de Europa que vuelve a sonreír. La verdad que muy contenta, ¿no? De volver a estar aquí, de volver a estar con mis compañeras. Y bueno, yo creo que el estilo que jugamos es un poco también el estilo que juego yo. Cuando estuve con Lucas en Salamanca, la verdad que yo creo que hicimos un muy buen baloncesto. Bueno, ese año yo creo que fue magnífico, ¿no? En todos los aspectos. Y ahora, pues bueno, reencontrarte con personas, ¿no? Que compartiste eso, pues sí que, bueno, que es bonito, ¿no? Y también yo creo que una cosa positiva es que te conoces más, ¿no? Te conoces a tus compañeros, el entrenador. Y eso también ayuda a, digamos, que las cosas se hagan más fáciles, ¿no? Ahora para acabar de conjuntar el equipo y conjuntar el juego. Yo creo que es una cosa positiva y, bueno, yo ojalá pudiera tener un final tan bueno como fue ese año. Que todo me ha hecho crecer, ¿no? Yo creo que tanto dentro de la cancha como también fuera, ¿no? Irte fuera en un gran equipo como el Galatasaray, jugar con los mejores jugadores del mundo, pues te hace hacer un paso adelante, ¿no? Y después, bueno, pasar una lesión como la que pasé y volver a recuperarte. Y empezar a jugar con molestias, que no acabas de coger el ritmo. Y ahora volver a tener buenas sensaciones, ¿no? Que te recuerda a cómo estabas antes de la lesión. Pues, bueno, la verdad que esto es una alegría. Y ahora ya no piensas en las rodillas. Y solo piensas en, diremos, en jugar en baloncesto y en seguir mejorando, ¿no? Yo creo que tenemos un gran nivel, ¿no? Se ha demostrado y yo creo que se sigue demostrando, ¿no? En todos los equipos punteros había alguna jugadora española, ¿no? Esto demuestra el gran nivel que hay, ¿no? En tanto, los dos equipos que compitieron en Euroliga, los equipos españoles, bueno, al final no puedo ser, pero también demostraron un buen nivel, ¿no? Como dije, yo creo que todas sabemos lo que significa. Todas, yo creo que sabemos la responsabilidad que supone esto. Y con muchísimas, muchísimas ganas de volver a demostrar por dónde ha estado este equipo todos estos años. Que, bueno, que ese campeonato no salió bien, pero ya está olvidado. Y sobre todo con ganas de luchar cada pelota hasta el final y llegar al campeonato ya al 100%, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo, trabajando y a tope. ¡España! Pues escuchábamos a Alba Torrens en esos entrenamientos de preparación. La máxima anotadora de España tras esta primera mitad con 8 puntos y máxima anotadora del partido. La mallorquina felizmente recuperada cuando está a punto de arrancar la segunda mitad. Ya vemos el 5 español en pista con el Leonor Rodríguez, Laura Gil por dentro, Alba Torrens. Atención también otra vez jugando de 4. También Marta Chargay y Silvia Domínguez de base titular. Al igual que de inicio del partido arrancó el juego, Domínguez presionando a Vilma Quesanen. Circulación, Pons, la autora del último triple de la primera mitad, circula. Ahora hacia afuera que Sanen con el balón no encuentra Tucanen. El balón es para Pons de nuevo que penetra con fuerza. Tiene mucha potencia esta jugadora a punto de perderla. La tocó una jugadora de España, por tanto, balón para Finlandia. Eso sí, 4 segundos nada más de posesión. Vamos a ver de qué son capaces las finlandesas en esta acción. Jugada de fondo, recibe... Había recibido Eta Korpibara. Error defensivo de España. Hizo Finlandia justamente lo que tenía que hacer, que era meter una bola interior. Y serán, por tanto, dos tiros libres para la finlandesa. Después da falta de Marta Chargay. Recordemos, el marcador 24-16. Y tras ver la estadística del descanso, Ana, pues hablábamos de estas 17 pérdidas de España. Algo inusual, o debería ser inusual, contra un equipo de la entidad como Finlandia. Sí, ahí es lo que hablamos del momento en el que estamos de preparación. La situación del juego posicional nos ha creado ahí muchas dificultades, sobre todo en las situaciones de trap. Y luego, también imprecisiones. Decir que también Finlandia se ha recolocado mucho más en lo que es el balance defensivo. Ayer, yo creo que no existió. Evitando canastas fáciles, como ayer. Y entonces, Finlandia lo que ha buscado es que España no tuviera estas canastas fáciles también. Por otro lado, también yo creo que lo que he comentado antes, que el equipo de Lucas Mondelo lo que estamos intentando también es buscar situaciones de ataques posicionales para ir jugando, ir viendo los errores y ver dónde tenemos que mejorar y en qué situaciones. Yo creo que este partido ahora mismo sí que nos está sirviendo en estas situaciones y en estas circunstancias. Sin duda alguna, nos está sirviendo y mucho para Lucas Mondelo. Atención al triple de Sargai. No se cortó un pelo, no pudo anotar. Balón al hierro. Pero es una buena lectura y hay que tirar y hay que meter puntos. Y al final, pues yo creo que hay que tomar las decisiones. Ahí en el mano a mano se nos quedan las dos jugadoras atrás. Y Marta ha visto una buena lectura ahí de juego. La que lee perfectamente el juego desde el triple, hoy es Dion Pons, que anota su segundo triple. El anterior justamente para cerrar la primera mitad. Atención, Finlandia que empuja, 24 a 20. Mano a mano entre Sargai. La que falló el triple, juega el pick and roll ahora con Alba Torrens. Le llega el balón porque se abrió la mallorquina. Busca el triple, tampoco entra. Atención que hablamos ya de un 2 de 11 desde la línea de 6'75. Mal día en el porcentaje. Insistimos, es algo que no es más complicado controlar. Como comenta Ana Aratukanen, intentaba postear con Alba Torrens. Tiene ventaja. Cayó al suelo, se irá a la línea del tiro libre. Ha sido falta de la mallorquina. Y ahora en estas situaciones también Finlandia nos está dejando mucho espacio para los tiros. También tenemos que intentar buscar más opciones o bien de romper para adentro. Y buscar faltas también y que se cierren un poco para tener tiros más ventajosos. O con opciones incluso a rebote ofensivo. Porque ahora lo que también está ocurriendo es que no tenemos estas opciones. Pues Tukanen que tira de oficio y anota los dos tiros libres. Esa falta personal que se trabajó la finlandesa. Y pone a su equipo a 2. 24 a 22. Cuando se han jugado prácticamente dos minutos de la segunda mitad. Silvia Domínguez que intentaba penetrar. Buenas piernas de la catalana. Falta personal de que sanen. Sí, ahí es difícil que la paren a Silvia. En situaciones así suele sacar la ventaja o conseguir una falta como ha sido ahora. Buenas piernas, buen cambio de ritmo. La campeona de Europa. Con tres equipos diferentes. Atención, el paso lateral de Laura Gil. No puede anotar. Decíamos Silvia Domínguez, campeona de Europa con tres equipos diferentes. Espectacular. El currículum que ya tiene la jugadora de 26 años. Nacida en Bongat. Desde luego, realmente... Y este año, Liga, Copa y Copa Europa también. Atención, Alba Torrens en la transición. Contraataque rápido. Muy bien. Ha aguantado la presunta intimidación de que sanen. Anota la mallorquina. Y quizás, si no entra en el tiro exterior hoy, un equipo superior y con más oficio lo que tiene que hacer o lo que podría hacer España hoy es, pues, como se dice, ponerse un poco el mono de trabajo, intentar tirar de contraataques, de robos de balón, de canastas fáciles para... Estamos hablando de para conseguir más margen en el marcador, para asegurar la victoria del partido. Están intentando ahí. Ahí ha ido Alba Autrap. Leonor ha saltado bien a la línea de pase y han robado esta situación. Asistencia por detrás de la espalda, canasta preciosa. Atención, el mini parcial de 4-0 favorable para el equipo de Lucas Mondelo. Ahora Spawns, que intenta ir contra el mundo. Lanza muy forzado, la pierde. Rebote defensivo de Leonor Rodríguez. Decías, Ana, dime. No, no digo, esta mañana ahora el tipo de defensa este que han hecho, pues, la estaban practicando. O sea, que, bueno, que al final es ir poniendo situaciones tácticas tanto ofensivas como defensivamente. Pues ahora el parcial se alarga 6-0. Alba Torrens, la gran protagonista de este mini break del conjunto español. Recibe Pounce el 2 contra 1. Abre muy bien, buena circulación. No hay canasta en el tiro liberado de Finlandia. Silvia que se va como una bala por el centro. Recibe la falta de personal de Kessanen, que evidentemente no puede con la base española. El tiempo muerto... No, hay triple cambio, perdón. Triple cambio por parte de Anton Mirolirbov, el seleccionador finlandés. Mientras, por parte de España, se ha ido Leonora al banquillo y vuelve Laya Palau. Peso pesado. Vamos a ver si España acaba de romper el encuentro. Más ocho ahora mismo. Llegó a ganar de 14 en el segundo cuarto. Máxima ventaja del partido. Marta Sargay por el centro. Laura Gil que finta y penetra. Hemos pasado de una situación momentánea en la que parecía que Finlandia estaba llevando el ritmo y el control del partido. Que estaba como crecida con los tiros de Pounce, etc. Entonces, ahora hemos pasado a una situación que nos ha permitido el robo de balón en una canasta fácil. En el que, bueno, volvemos a estar más asentadas y estamos nosotras ahí llevando ahora el peso del partido. Ha dado sin duda alguna a España un puñetazo sobre la mesa cuando ha visto el electrónico que se estrechaba cuando el triple ahora de Marta Sargay al fin llega. Triple, triple. Llevaba dos de once España. Anota el tercer triple del partido la catalana. 33 a 22. El parcial es de 9 a 0 para España. En dos minutos prácticamente de juego. Finlandia que padece ahora mismo un pequeño colapso. Vamos a ver si se alarga y sobre la posición buena defensa de España. Sí, sí, buscando muchas situaciones de saltar al dos, no ver pases fáciles y buscando el error casi, más que la buena colocación defensiva porque tampoco es lo que se ha podido entrenar, buscando el error y el desconcierto al equipo rival. Estas son situaciones que a Lucas le gusta mucho, que el equipo rival no se sienta cómodo y buscar a veces el desconcierto en cambios defensivos. Pues lo ha conseguido porque ha obligado, estaba cantado el tiempo muerto de Anton Mirolivov, el seleccionador finlandés, tras encajar este parcial de 9 a 0, que ha colocado a su equipo 11 abajo. 33 a 22, más 11 para España, vuelve a tomar el timón, el control del encuentro, como comentaba Ana Junier cuando el pabellón de Serrerías está realizando la clásica ola. Está empezando a calentarse el público, temperatura bastante alta, veraniega en el recinto murciano y vamos a ver si España despega y empezamos a ver jugadas como el 2x1, ese contraataque con pase por detrás de la espalda, creo que era de Leonor Rodríguez, sobre Alba Torrens. Espectáculo en España, así de claro. Sí, sí, yo creo que este es el juego que un poco el público de aquí quizá espera, pero también tenemos que entender que estamos en una fase de preparación y que hay muchas cosas a trabajar, que lo importante sobre todo es el mes de junio. Recordemos que el próximo torneo de preparación en Benavís, la semana próxima, pues Holanda, Croacia y Turquía, ya Croacia y Turquía son palabras mayores, por tanto Ana, pocas florituras a lo mejor podremos ver contra las curatas y las turcas, sobre todo, pero lo importante es ganar y jugar bien. Atención a Alba Torrens, que de eso sabe mucho, no puede anotar de 3 metros, no se atreve con el triple, penetra por el centro, intenta generar una acción, buscaba otra vez el pase por detrás de la espalda, sobre Laura Gil, balón hacia afuera para Laya Palau, para que ponga orden la base catalana ex universitaria durante muchas temporadas, Guerros Casares, circulación muy buena de España para que el calor le llegue a Laura Gil, que ni se lo esperaba. Atención sobre la posesión, Laya Palau, forzadísima, balón al hierro, rebote de Finlandia, no fue bueno el ataque español en el Ecuador de este tercer cuarto, sigue ganando de 11, defensa individual, es Aina Aijanen con el balón, no sabe muy bien qué hacer, al final cede sobre su base, Rita Pipari, recibe tímidamente un 2 contra 1, Alba Torrens que recupera hacia su jugadora, el lanzamiento triple, por parte de Finlandia, ahí son estas situaciones que no quiere irse el partido, que tenemos que empezar a leer, en estos momentos esta jugadora tiene una mano, muy buena mano, y tenemos que intentar que nos reciba con opciones de tiro, hay que ahí, en la propia cancha, las propias jugadoras, saber que es la jugadora que en estos momentos nos puede hacer decantar el partido, no el partido, pero sí acercarse en el marcador. Diana Pons en estado de gracia, cuando recibe ahora un 2 contra 1 en el poste bajo, Marta Sargai, recibe falta personal de Aijanen, 33 a 25, no podrá relajarse en ningún momento España en este encuentro, si lo quiere ganar, y eso, Ana, es bueno porque si queríamos un examen competitivo, para mejorar cosas, pues mejor que Finlandia lo ponga difícil, lo máximo posible, ¿no? Bueno, para que sea una situación real de competición, de partido. Lo que sí que es bueno es ver cómo respondemos, lo que sí que es bueno es ver cómo respondemos ante las dificultades, ver qué situaciones, cómo solucionamos las desventajas, los momentos anímicos adversos. Totalmente también, exacto. Y eso yo creo que todo eso es lo que tenemos que valorar en positivo. Pues de momento Marta Sargai reaccionó, respondió con uno de los dos tiros libres anotados, defensa intensa de Laia Palau, ahora mismo sobre la exterior finlandesa, es Alba Torrens ahora presionando a Aijanen, duelo de cuatros, Silvia Domínguez cerrando la penetración de Pipari, a punto de comérsela, lanzamiento es muy malo de Finlandia, la defensa es muy buena de España, el contraataque de Alba Torrens por el centro. Perfecto, el dribbling, el cambio de mano espectacular en prácticamente medio metro de terreno y exhibición de técnica y individual de la de Vinisalem. Yo creo que la entrada de Alba Torrens en este periodo también, al igual que Marta como has comentado, está siendo muy importante. Además en situaciones de cuatro cuando se abre, tiene buenas opciones de penetrar sobre el cuatro rival, ya que ella es más rápida y con muchos más fundamentos. Pues Pons que va con todo de nuevo, se ha llevado un gorro a dos manos de Alba Torrens, espectacular, ya lo hemos dicho que tiene mucha potencia esta jugadora, Silvia Domínguez no puede con el triple en contraataque, y eso que estaba sola, a punto de robarla, no lo consigue, el balón es para Reta Pipari, que intenta poner un poquito de calma en su selección, que pierde de 11, 36 a 25 a falta de 3 minutos 8 segundos. Ahí a ver cómo defiende Marta la situación de Dayana Pons. Salió rápidamente hacia Pons porque es la jugadora on fire ahora mismo del partido cuando ha hecho unos pasos absurdos, creemos, Marta Sargay, no sabemos qué ha señalado, sí, efectivamente. Se le quedó un poquito el balón atrás en esa acción. Sí, igual hubo un fallo de timing o vio un pase, luego no lo tenía. Se le quedó y estuvo a punto de, a punto de, y de hecho hizo pasos, pérdida de España, por tanto, cambios en el combinado de Lucas Mondelo, se fue al banquillo Alba Torrens, la mejor del partido, espectacular recuperación de Laia Palau, anota con la derecha, de una forma un poquito poco ortodoxa, ya misma se sorprende, Elisa Aguilar ya en pista, también para poner... Laia es especialista también en las canastas imposibles y en situaciones de malabarismo casi, diría yo, en las finalizaciones. Lo que quiere también un poquito aquí el público en Murcia, saca de banda Finlandia con el balón, que Sanen lo pone para Tucán, en el clásico pasar y cortar, finalmente no queda nada, el tiro es de cinco metros de Pipari, no anota, rebote de España que quiere seguir corriendo, Laia Palau se frenará la línea de tres puntos, busca a Cindy Lima. Ha costado recibir a Cindy Lima durante todo el partido, no sé si por la defensa de anticipación de las finlandesas, pero no se ha encontrado cómoda en ningún momento la jugadora del Unisjor de Hungría. Son jugadoras muy físicas, se anticipan en los tres cuartos y entonces ahí cuesta buscar la línea de pase, y en esta situación pues a Cindy también le cuesta la recepción y el pase exterior también, hay que buscar una buena línea de pase para que ella pueda recibir. De todas formas, como digo, pues Tucán es una jugadora muy muy física y ahí puede tener ciertas dificultades. Cindy Lima que desborda simpatía y amabilidad como vimos en el reportaje, en el vídeo. Muy reboteadora, cosa también muy importante. Y necesaria para el combinado nacional, decíamos que en el vídeo que vimos en el descanso con Ana Cruz, compañeras de habitación derrochando simpatía, las hemos conocido un poquito más, y ahora en pista pues la jugadora de Barcelona intentando aportar puntos, ahora con problemas en la defensa sobre Aijanen, la recupera, el balón lo recupera España, marca jugada Elisa Aguilar, balón al poste alto, jugada habitual, el mano a mano en el lado contrario, al final recibe Alba Torrens que ha regresado a pista, inmediatamente a Elisa Aguilar que tiene problemas para jugar el pick and roll con Cindy Lima, al final circulación exterior de Laia Palau para que el triple liberado sea de Alba Torrens, lástima porque era un buen tiro, no pudo anotar, sigue el porcentaje flojo de España desde 6'75". El ataque ahora es para Finlandia, balón interior para Aijanen, Aijanen que juega mano a mano con Korpibara, Korpibara penetra por el centro, se encuentra muchas ayudas y saca petróleo, saca la falta personal creo que de Cindy Lima en la ayuda. Sí, en la ayuda, ha llegado un pelín tarde y... Medio segundo tarde, poquito a poquito. En todos los bloques indirectos entre Pivor siempre ahí hay cambio, bueno, situaciones para intentar que Finlandia circule con más dificultad el balón. Pues ese medio segundo tarde le dio los dos tiros libres a la jugadora finlandesa, a Jeta Korpibara, aprovecha el primero, 39 a 26, sigue intentando rebajar la psicológica diferencia de los 10 puntos, pues el equipo finlandés no anota el segundo y además ha habido falta personal en el rebote, señalada por los colegiados. Destacar también yo creo hoy el ver la polivalencia en el caso pues ahora mismo de Alba Torrens, que ayer también Amaya pues estuvo en esta situación, jugando de interior cuando juegan con un solo pivot, un clásico 5, y ella jugando ahí abriendo luego las defensas y buscando situaciones o de tiro, rompiendo en el uno contra uno o bien jugando como exterior puro cuando hay los dos pibons. Son situaciones que se está buscando, que estamos intentando trabajar, que Lucas está trabajando y el cuerpo técnico para buscar ahí romper desde las cuatro pequeñas hacia adentro o el tiro exterior, que bueno, que a ver si podemos encontrar buenos resultados, nos dan buenos resultados. Buen resultado el que obtuvo el Cindy Lima en ese segundo tiro libre, 40-26, más 14, vuelve la máxima diferencia del partido para España que ha puesto orden, tras que Finlandia se pusiera a dos puntos en el inicio de este tercer cuarto, con el balón por Pivara, a punto de comérselo, excelente defensa de Alba Torrens, suena la bocina de estiempo Alba Torrens, se lleva el balón por detrás de la espalda, juega como una auténtica base y anota, no sé si la ganaste al partido, pero un derroche de técnica individual, Ana. Yo no sé si cuando jugabas tú, dime la verdad, ¿verdad que jugadoras de su altura no hacían esto? No, pero realmente Alba tiene un talento y tiene una creatividad en el juego, pues que todo el... y además la gente lo disfruta y todos lo disfrutamos. Con su 1-90, se mueve... Y ha sido muy... y era complicado, porque ha rebasado por línea de banda, ha seguido con control del balón, pasando por detrás de la espalda y realmente pues ha sido una muy buena canasta. Además, en una acción, parándose y tirando de 3-4 metros, que yo creo que es algo que ella, si va mejorando esta acción, le puede dar pues mucho rendimiento. Una jugadora súper completa, Alba Torrens, que hace absolutamente de todo. Puede jugar prácticamente en cuatro posiciones del campo. Y hoy está pues demostrando su talento la jugadora de Galatasaray, ya recuperada felizmente de su lesión, como decíamos. Elisa Aguilar recibiendo el 2 contra 1, la saca a la esquina. Para Laura Gil, se atreve de 5 metros, el balón al hierro no entra, rebote con algunos problemas para Anina Ihanen. La pivot finlandesa, el balón le llega a Kesanen, ejerciendo de 1. Juega ahora mismo con Corpibara, defendida por Alba Torrens. Atención, el pick and roll de Corpibara y Ihanen. Muy bien, han saltado al 2 contra 1, Cindy Lima de Torrens. Y no pudo anotar, sobre la bocina, Elisa Aguilar en ese gran robo, porque se acabó el cuarto. Prácticamente le faltó un segundito a la madrileña para anotar, tras ese robo de balón, buena defensa. Insistimos en ese 2 contra 1. Y acaba el cuarto con este 42-26. Este más 16, que es la máxima renta del partido. Ese pequeño momento de crisis, con ese 24-22, a los 2 minutos de cuarto, Ana, pues es cuando ha salido lo mejor de España. Quizá buena reacción, como decías tú. Había que buscar reacción, sobre todo en el aspecto mental. El equipo ha dicho, uy, cuidado, vamos a dar un paso al frente todas. Sí, mental. Después buscar el equilibrio en el juego, de también romper para adentro, para abrir luego, y meter estos triples. Pero también hacer que las defensas tuvieran que apretar más en el 1 contra 1 vertical, no solo en aguantar. Y al final, pues al final todos son equilibrios. Y yo creo que estamos ahora encontrando el equilibrio y hay que seguir trabajando para que más jugadoras vayan participando más en el juego ofensivo y vayan produciendo más. Que muy bien que tengamos a Alba, que nos está demostrando, a Maya, que tengamos más jugadoras que puedan ir participando en la capacidad anotadora del equipo. Yo creo que es importante, por eso es importante que Laura Gil intente en estas situaciones. Además, son situaciones que ella, las que la conocemos, sabemos que puede meter ahí puntos. Y pues los tiros de Leonor anteriormente. Pues bueno, que todo el mundo vaya. Elisa sabemos, tenemos claro que puede anotar, que es una jugadora inteligente, que sabe en el momento que tiene que anotar, coger responsabilidades. Y bueno, poco a poco, pues cada una vaya cogiendo su rol dentro del equipo. Pues sin duda alguna, básico, que aumente los recursos el arsenal ofensivo de esta selección española absoluta, como nos comenta Ana Junier, para que de cara al europeo de Francia, pues el potencial sea mayor y se puede llegar más lejos en una competición que promete ser igualadísima, como nos ya ha avanzado Lucas Mondelo esta semana. Arranca el cuarto periodo con Elisa Aguilar como base y con la máxima diferencia del partido favorable a España. 42 a 26, más 16. Marta Sargay con el balón. Cuando España con cuatro pequeñas, Alba Torrens jugando de cuatro. Se abrirá. Atención, se ha quedado sola de cuatro metros. Y eso es un peligro para el rival. Primera canasta, fácil, de esa distancia que reclamaba Ana Junier, en la que se puede mover bien la jugadora. Ella, Laia Palau, Laia Palau también es una jugadora que domina muy bien esta distancia sobre bote, que también yo creo que tiene que intentar a ver si la vemos un poco más en el aspecto ofensivo, porque además es una jugadora con calidad y potencial para hacerlo. Quizá Laia, que se dedicó sobre todo más ayer en medio del festival ofensivo de España a asistir, a repartir un juego como a ella también le gusta, sin ningún tipo de egoísmos, aunque sabemos perfectamente que es capaz de anotar si es necesario. 4-4-2-6, más 18. Cuando se han jugado, pues, 40 segundos de este último cuarto. Atención, el lanzamiento de la bombita de Pons, la mejor jugadora de Finlandia. Está prácticamente imparable. Imparable, buen partido de la finlandesa. Máxima anotadora de su equipo ya con 15 puntos. La máxima anotadora del partido es Alba Torrens, que lleva 20. Atención, que puede aumentar su cuenta. Falla el tiro de 5 metros. Pero había habido una buena circulación. Se ha tirado con ventaja y con opción a rebote ofensivo. Por lo tanto, pues, bueno, al final no ha habido la canasta, pero hemos tenido el rebote y otra opción de ataque. Y era un buen tiro de una distancia comodísima para una jugadora como ella. No anotó Elisa Aguilar el triple. Y Alba Torrens, insistimos, que lleva ya 20 puntos, los mismos que anotó ayer, como Marta Sergay, que lleva 11, los mismos que también, la misma cifra que alcanzó ayer. Atención, ese fade away de Tina Sten, la jugadora del Wasserburg. No puede anotar. Y Alba Torrens intentaba en el contraataque. Y ha sacado una falta. De Ana Vapama, la jugadora finlandesa. Buscaban un aliup así de espaldas, casi. Complicado. Sí, pero a Alba no le quedaba otra y ha estado muy lista y ha soltado el balón. De hecho, ayer también intentó un aliup en el primer cuarto, creo recordar. Que el balón fue a tabla, era forzadísimo. Pero claro, cuando salen las cosas, cuando sale todo, pues las jugadoras se animan a intentar agradar al público. Falla el primer tiro libre. Alba Torrens, la máxima anotadora del partido. Y mejor jugadora, por lo visto, hoy. Aquí en la pista, en el parquet murciano. El segundo. Muy bien ahí, Cindy. Hace la corbata en el aro. Cindy Lima muy atenta para rebotear y darle otra nueva posesión a España. Elisa Aguilar mandando jugada. Recibirá bloqueo de Cindy Lima, la haya apalado. Buena circulación ahora. No como en ese segundo cuarto, donde había muchos problemas contra los dos, contra uno. Shargay no puede anotar el triple. Marta Shargay. Dos de seis. Con todos triples en la primera mitad. Balón interior para Tucanen. Tucanen distribuyendo desde el poste bajo. Pons en el triple de nuevo. Este no entró. Rebote muy arriba de Mina Sten. Tirando de centímetros. Con una mano. Nubatoa que para Finlandia. Dion Pons, la jugadora a controlar con el balón. Atención, que le quedan diez de posesión nada más a Finlandia. Alaya para el lado que cambia. El tiro de Ada Kessanen. Y anota la jugadora finlandesa. Milma Kessanen. Buen lanzamiento. Sí, buen lanzamiento. Nos hemos quedado un poco atrás en el cambio. Y lo han visto bien la situación de tiro. Miniparcial de 0 a 4. Ahora Marta saldrá con ventaja. Circulación exterior de España. El Batorrense en la esquina. Vamos a ver qué hace. Intenta por la línea de fondo encontrar alguna ventaja. La abre para Aguilar que lanza sola el triple. Balón al hierro sobre la bocina. Rebote para Pons. Atención, que se irá hasta la cocina probablemente. Laia Palau, falta táctica. Se iba ya hasta el aro la poderosa jugadora finlandesa. Y cambios en Finlandia, de nuevo. Mucha actividad en el banquillo durante todo el partido. Y en España también entra Luz y Pascua. Y se ha sentado Elisa Aguilar. Pues ahora volverán a jugar España con dos pivots. Dos referencias interiores. Alba Torrens pasa a jugar de alero alto, de tres. Recupera el balón Elisa Aguilar. Más centímetros en pista ahora. Pone en pista Lucas Mondelo. Interior para Sandy Lima. Sandy Lima con buen criterio. Muy bien, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Buen jugador. Ahora ha sido un buen movimiento entre postes. Ha visto que la cerraban, que la ayudaban. Y Luz y tiene muy buena mano. Buenísima lectura entre pivots ahora mismo de España. Que vuelve a irse de 16. A falta de 6,5 para el final. Pons que intenta la bandeja forzadísima. Ha perdido algo de efectividad. La mejor jugadora de Finlandia. Atención, el contraataque gustándose España. Ese tres contra uno. Sin bote. Definido por Sandy Lima. Que ha provocado el enfado de Anton Mirolibov. El seleccionador finlandés. Que no le gustó el balance defensivo de su equipo. Que pierde 18. Vuelve la máxima diferencia. Atención, el triple lejanísimo por tabla. De estos que no se ven. De Ana Papama. De estos Ana que cuando entran dice... Todo vale, pero creo que un poquito de suerte también... Frontal por tabla. Complicado, complicado de ver hoy en día. No se suelen tirar a la cosa. De la semana cuando ocurre eso. De la jugadora es volver, no hacer ninguna cara. Y son tres puntos que valen igual. Por supuesto. Ni reírme, llorar. Son tres puntos. Es un triple. Y es tiempo muerto. Ahora mismo aquí en el parquet. Del pabellón de Serrerías. Cuando España gana 48 a 33. Después de este triple inverosímil de Papama. Por tablero. Más 15 para el combinado español. Que ahora sí, Lucas Mondelo. Vemos en las imágenes al seleccionador finlandés. Pero insistimos que Lucas Mondelo. Querrá aprovechar cada segundo de los 5 minutos. 51 que quedan. Para mejorar, retocar. Jugar alguna situación en estático. Alguna jugada de fondo. Que no hayan probado. No perder balones. Y alguna jugadora. No sé, quizá Keral o Leonor. Que disponga de más minutos. En cualquier caso. Aquí no se desaprovecha nada. No, no se desaprovecha nada. Se está trabajando desde aspectos fácticos. Estamos viendo la rotación esta de jugar con dos pivots puros. O bien con Alba de falso 4. Bueno, está haciendo ahí en estas situaciones. Pues muchos cambios. Está apretando más en defensa en todo el campo. Buscando traps. En otras situaciones está con defensa más en medio campo. Hay muchas situaciones tácticas diferentes. Y por otro lado también rotación de jugadoras. Y esquemas de juego diferentes en función de las jugadoras. Entonces, pues bueno. También hay un marcador. Y también las jugadoras jóvenes tienen que irse incorporando poco a poco. El tiro de la esquina. Canasta de Luzi Pascua. Que como nos apuntaba Ana Junior. Tiene muy buena mano desde esa distancia. Sea desde el poste alto. Sea abierta desde la esquina. Consigue la primera canasta tras el tiempo muerto. Vuelven los 17. Tura Tucanen que la saca para afuera. Una habitual del baloncesto español. La pivot finlandesa. El balón es para Pipari. Juega con Stein. Stein en el tiro de 4 metros. No entra. Rebote de Luzi Pascua. Que ayer capturó ni más ni menos que 11. Elisa Aguilar mandando jugada. Ante la presión de la base rival. Vamos a ver quién sale a recibir. Alba Torrens. Tras el bloqueo de Cindy Lima. Y ahora desde el lado contrario. Es Marta Sargai. Se alejó en exceso. Penetra por el fondo. La saca para Elisa Aguilar. Que lanza sobre la bocina. Rebote de Luzi Pascua. El técnico finlandés que pedía posesión. El ataque estático continúa para España. 4'41 para el final. Ahí tiene que romper Marta. Le están presionando bien. Estaba dudando. Quizá en exceso. El valor le ha llegado Elisa Aguilar. Al final Torrens encuentra un tiro. Se fabrica un tiro de 4 metros. Magnífico. No puede anotarlo. Parece que España un poquito más espesa en los dos últimos ataques. Bueno, yo creo que por ejemplo Alba sí que debe estar ya un poco más cansada. Sin embargo es importante. Es importante. Supongo por temas de cargas. Por temas de lo que ha jugado durante el año. Y todo. Pues el que tenga más minutos. Esto es una situación que seguro que tienen totalmente estudiada el cuerpo técnico. La jugadora que necesita recuperar más ritmo de juego de todas. Igual que unas necesitan más tiempo de descanso. Pues igual hay otras que necesitan más carga de minutos. Como el caso que hablábamos de Amaya Valdemoro. En cualquier caso. Pues parece ser que Lucas Mondelo nos ha huido. En el caso de sacar a pista a Keralt Casas. Que la reclamamos un poquito para tener minutos. También Cristina Oviña salta al parquet. Y se sienta pues una agotada Alba Torrens. La mejor del partido. Máxima anotadora insistimos. Vaya calidad. La mallorquina. Cuando Cindy Lima no sabe muy bien qué hacer con el balón. En este ataque estático. Keralt Casas intentaba su primera acción con fuerza. Esta sí que no se corta para entrar. Y además en esa situación yo creo que es muy buena acción de Keralt. Además sobre su mano izquierda. Si hay un aclarado el que rompa por ahí. Porque suele sacar ventajas o faltas. Entonces pues bueno. Yo creo que ahí es lo que Keralt hace muy bien. Balón saque de fondo para Marta Sargay. Está con el balón. La jugadora catalana a punto de perderla. Circulación para Oviña. Al final le llega Lucy Pascua de 4 metros. Que parece haber cogido la distancia. Porque anota su tercera canasta consecutiva de esa distancia. Sí, está Cindy jugando más por la pintura. Y ella cuando hay ayudas se abre para buscar este tiro de 3-4 metros. Que ahora mismo desde que ha salido está teniendo un 100% en porcentaje de tiro. Desde luego que no sé si te ha escuchado o te ha dejado muy bien. Porque lo ha esclavado Ana porque está tirando de excelente muñeca de 5 metros. La jugadora del perfumería se ha venido. La aragonesa. Cuando ahora hay más cambios por parte de España. Insistíamos en dar minutos a todas las jugadoras. Cosa que estaba anunciada. Otra jugadora que habíamos sugerido su presencia en pista. Leonor Rodríguez. La gran canaria. La jugadora hacía las palmas. Junto con Lucy. Pues a las jugadoras más jóvenes del equipo en cancha. Un equipo tremendamente joven ahora en pista. A falta de 3 minutos. Gana de 19 España. Máxima diferencia del partido. 5-2-3-3. Falta personal de Finlandia. Cuando remontaba la línea de fondo. Cristina Oviña. Y además son jugadoras que entre ellas se conocen muchísimo porque... Selecciones inferiores. Selecciones inferiores. Medallas. Y bueno, partidos complicados. Entonces se conocen bien los movimientos. Donde buscarse. Y también es importante esto. Pues ahí está el trabajo de la Federación Española. Sin duda alguna a lo largo de estas temporadas. En las categorías base para que las diversas generaciones suban con un mismo criterio y estilo de juego. Y además conociéndose entre ellas como apunta Ana Junier, tutora de la Federación Española. Y que vela porque estas chicas pues lleguen en óptimas condiciones a la absoluta. Atención Laura Gil. El contraataque. Rematando. Cortabla. Muy buen pase de Keralt. Que podía haber seguido ella. Y ha sido muy generosa en la concepción del juego. Dando la asistencia a Laura Gil. Canasta muy celebrada por toda la parroquia presente. La canasta de la murciana. Laura Gil. Y tiempo muerto a falta de 2 minutos 36 segundos para el final. 33-56. Se alcanza la máxima diferencia del encuentro. Más 23-23. Al final parece ser que ha cedido un poquito esa posición ha decaído en Finlandia. Después de hacer un buen trabajo los tres primeros cuartos. España es demasiado para el combinado finlandés. Hay demasiada diferencia en cuanto a calidad y en este último tiempo muerto pues Lucas Mondelo sigue con la pizarra pues intentando mejorar detalles. Sobre todo con el caso de las tres jovencitas ahora en pista. Cristiano Oviña, Leonor y Keralt Casas. Sí, son jugadoras que además yo conoce perfectamente porque las tuvo precisamente en selecciones sub-20 estando el de entrenador. Y bien, yo creo que ahí Finlandia ha estado en todo el partido dando la cara. Sigue estando dando la cara pero yo creo que España al final pues bueno ha sido un desgaste continuo que ahora mismo pues las finlandesas ha habido un momento en el que ya no han podido aguantar el ritmo. Las finlandesas que recordemos vivieron también en el tercer cuarto del acierto de Pounds a la que se le acabó un poquito la gasolina también se acabó un poquito el caudal ofensivo de Finlandia. Un equipo que también va justo en cuanto a talento. Sí, pero también yo creo que ahí España luego se ha centrado. O sea, las jugadoras ahí han sabido pues tomar la iniciativa, no ir por detrás porque ha habido un momento que íbamos como por detrás en el partido. Ahora quien se apunta al triple es Anina y Hanen celebrado por sus compañeras en el banquillo como si hubiera ganado la Copa de Europa. Buen ambiente en el cuadro finlandés en su preparación a dos minutitos 15 segundos para el final. De 20 pierde Finlandia el tirito de Laura Gil, buenísimo, de 4-5 metros. ¿Qué futuro tiene esta jugadora de la selección española? Sí, importante que las jugadoras interiores como Lucy, como Laura, pues vayan aportando también puntos al equipo. Yo repito y reitero pues lo dicho anteriormente, ¿no? A mí me parece que es muy importante la suma de puntos por parte de cuantas más jugadoras posibles mejor. Y Laura Gil, una debutante que se atreva a tirar también de 4-5 metros, que poco a poco vayan perdiendo un poquito el miedo. Yo creo que en ese sentido las jugadoras jóvenes que tenemos aquí son jugadoras con carácter, son jugadoras con personalidad y que no se cortan. Entonces yo creo que esto también por ese motivo están aquí. El descaro de las jóvenes jugadoras del equipo nacional que ahora han hecho un mal balance defensivo. Ganasta de la veterana Tucanen, 1-22 para el final. El partido está decidido. No serán ni mucho menos los 64 puntos de diferencia de ayer. De momento son 20. Finlandia lo puso más difícil, pero sin duda alguna que ante las dificultades pues también se saca más provecho, si cabe, por parte del combinado nacional en este caso. En esta segunda prueba, de cara al europeo de Francia, Laura Gil que lanzaba sobre la posesión. No pudo anotar. Más cambios en el combinado finlandés en los últimos segundos de partido. 58 quedan para el final de partido. Sacará de banda Tina Sten. Campeona este año en la Bundesliga Alemana. Defensa individual de Ubiña sobre la base rival. No decae el esfuerzo del combinado nacional. Atención Pons que se fabrica un tiro tras pintar de 5 metros. No puede anotar rebote poderoso de Lucy Pascua. No sé si llegará hoy a los 11, pero se acercará. Laura Gil a transición. Le devuelve a Cristina Ubiña. La jugada del Wysla Krakow. Krakowia manda jugada. 30 segundos para el final. Aragonés a punto de resbalar. Al final es Laura Gil que se atreve al triple. Uh, el rebote de Keralcasa saltó mucho. Podía haberse hecho daño. La jugadora muy valiente. En ese sentido no... Ha quedado igual. Y eso que se ha caído horizontal con un golpe en la cabeza. Ni se ha inmutado la catalana. Defensa... Sigue la defensa individual. Sacan hacia afuera para el tiro liberado. De Steyn no puede anotar. El rebote de Laura Gil y final, final. Final de este segundo encuentro. Aquí en el pabellón de Serrerías de Murcia. En Molina de Segura. Esta localidad murciana. Los dos equipos dándose la mano. 5-8-3-8 más 20 para el combinado nacional. Resumen rápido, Ana. Más pruebas y 20 arriba. Resultado positivo. Para lo que es el partido. Son pruebas. Seguir trabajando. Teniendo en cuenta que faltan jugadoras. Hoy jugadoras importantes como pueden ser Amaya Valdemora. También tenemos que tener en cuenta que Laura Nicol, Zanacuz no han participado por lesión. Que falta la jugadora Sancho Litel. O sea, que dentro de todo eso yo creo que lo importante es la construcción del equipo. Y que día a día vaya mejorando. El torneo ahora de Málaga pues será otro punto importante dentro de la preparación. No os lo perdáis en Málaga la semana que viene. Día 30 España-Holanda. Benavís a las 9 en Teledeporte. El día 31 España-Croacia. Y el día 1 de junio España-Turquía. Ese torneo espectacular. Que podréis seguir en Teledeporte y en FEPTV. De momento esto ha sido todo. Pero no os vayáis, no os vayáis. Porque ahora mismo vamos a escuchar a protagonistas en unos segundos aquí en FEPTV. ¡Gracias! 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 Leónor Rodríguez Bueno pues como os anunciamos estamos con protagonistas con el Leónor Rodríguez, la gran canaria que hoy ha disfrutado muchos minutos Sí, muy contenta con la victoria y a seguir para adelante No ha sido lo de ayer, era difícil repetir tanta diferencia, que las finlandesas quizás estuvieran tan relajadas o tuvieran tantas facilidades Pero también va bien competir con un grupo que te ponga las cosas más difíciles, ¿no? Sí, muy bien, ha sido un partido mucho más duro y a nosotros las canastas nos costaban entrar pero al final hemos ganado y es lo que cuenta Segundo partido con España, ya has debutado, ahora ya a partir de ahora los nervios se quedaron en casa, ¿no? Sí, muy contenta, ilusionada y ayudar en todo lo que pueda Pues esperemos ver mucho a Leónor Rodríguez, ahora seguimos con protagonistas Pues estamos con Cristina Ubiño, la base del combinado nacional Cristina, enhorabuena, hoy no ha sido tan fácil como ayer, como le comentábamos a Leónor Porque las finlandesas incluso se han puesto a dos puntos en el tercer cuarto Bueno, obviamente es otro partido diferente al de ayer Ellas salen más concentradas, con nada que perder y eso se nota que también se nota que no hemos metido los triples o las canastas que metimos ayer Y eso es lo que hace que la balanza esté muy igualada En cualquier caso, ¿el estado, el momento de la preparación es bueno? ¿Estáis contentas con todo el trabajo que está haciendo? Sí, la verdad que sí, han sido estar dos semanas de mucha carga Que eso también lo notamos a nivel de estos partidos y bueno, es lo que toca Ahora tenemos un día para descansar y volver a cargar pilas Muchas gracias Cristina, esperemos que el próximo día entren los tiros Muchas gracias 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 Has llegado, ¿eh? Estamos de nuevo con Lucas Mondelo, el seleccionario español Bueno, ¿qué análisis nos haces? Un poquito resumen de este segundo encuentro de preparación Estoy muy contento, exceptuando unos minutitos de desajuste en el segundo cuarto El equipo ha hecho lo que buscábamos, cinco atacan, cinco defienden Sabíamos que hoy los porcentajes de aciertos no iban a ser altos porque lleva mucha carga física Se les exigió mucho ayer Hoy han vuelto en defensa a estar brillantes y eso se penaliza en ataque Entonces, a ver, hemos hecho tres de veinte en tiros de tres Entonces, normalmente hubiéramos hecho siete, ocho, nueve, más todos los tiros libres Nos hubiéramos ido por encima de ochenta O sea, el marcador hubiera sido otra vez Entonces, como dije ayer, no me quiero fijar en el marcador Me quiero poner en sensaciones Las sensaciones son muy positivas El equipo quiere defender Y solo ha habido un momento de desajuste en el segundo cuarto Lo hemos hablado al descanso Y el tercer y el cuarto cuarto Para lo que buscamos, para mí ha sido brillante No hablamos de porcentajes de aciertos Sino la situación... Hemos liberado tiros y hemos trabajado Finlandia ha sido mucho más dura también Hay que darle un cierto valor a Finlandia Porque ya sabemos que Finlandia no era el equipo que vivimos ayer Y eso también tiene un valor añadido Y también solo quiero reconocer a Finlandia Está claro que los porcentajes de tiros es algo que no se puede controlar siempre Y además hoy hemos visto más pruebas en el sentido de quintetos Con dos pivots O con cuatro abiertas Incluso hoy Más veces dos pivots naturales que ayer Sí, hoy ha habido más pruebas Hemos aprovechado A ver, tenemos un problema Falta Sancho Cruz está recuperándose Amaya estaba tocada Una serie de jugadoras Y es muy corto el número de jugadoras con las que hemos venido Hemos venido solo con 14 Y entonces eso se penaliza Y hoy se ha penalizado Ha tenido que jugar Alba Torres de 4 Ha tenido que jugar muchos minutos Han tenido que jugar gente muchos minutos Pero bueno, esto hay que convertirlo en positivo Lo que nos permite es hacer pruebas Y colocar a gente en diferentes posiciones Que lo que buscamos no es la arma Trabajo defensivo y polivalencia en ataque Y ahora Lucas, la última La semana que viene en Málaga Otro punto de inflexión de la preparación Donde supongo que esperas que el equipo llegue más rodado Sí, por supuesto Pero llegaremos todavía con un poquito de carga física Empezaremos en el parón Ahí empezaremos el entrenamiento invisible Y empezaremos a recuperar Para llegar a tope el día 15 En Málaga todavía estaremos cargados Se notará sobre todo a partir del segundo y tercer partido Pero bueno, ya está planificado Y entonces a ver, esperemos a ver Si Cruz ya puede entrar a hacer alguna cosita Y que no se resfríe nadie Sobre todo que no se resfríe nadie Pues muchas gracias seleccionador Por ofrecernos estos dos partidos contra Finlandia Nos vemos, nos oímos La semana que viene en el torneo de Málaga Gracias 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 Gracias